Ahorita Ahorita Hasta aquí pruebas respecto de Cristina Fernández de Kirchner no hay. Hay simples manifestaciones que dicen ciertos arrepentidos que vieron bolsos, que vieron dinero y no hay otra cosa. Y esas manifestaciones se sostienen en la propia voluntad de quien las dice porque no hay ningún elemento de prueba que las corrobore. ¿Usted cree que hubo una presión muy fuerte hacia la corte? No es lo mismo sentarla a Cristina en el banquillo de los acusados siendo una candidata o potencial candidata a presidenta. La foto tiene una característica y otra característica tiene la foto mientras Alberto Fernández, por ejemplo, está viajando a Santa Cruz, a Gallegos, para hacer un acto. Y meterle otro hecho político histórico paralelo a ese. Entonces ya empieza una lucha de cómo pregnar en los imaginarios de la gente y cómo mostrarle a la gente que Cristina se corrió, que Cristina ya no es la de antes, que Cristina realmente cambió. Porque esta era la gran pregunta, ¿puede cambiar Cristina?